y damas y cabelleros sean bienvenidos a una transmisión más de lucha libre saludense aquí su servidor israel vale que más vamos a darle inicio hacia todo esto todo lo que se vivió a cabo en la arena roberto paz y pues nada ahora sí que siéntanse cómodos porque estamos iniciando ahora sí que una disculpa a todas las personas que nos están acompañando que nos están viendo anteriormente tuvimos grandes y muchas dificultades técnicas con el mismo internet pero venga que no pasa nada porque ahora sí que vamos a estar dando inicio hacia esto y pues vamos a estar reanimando lo que se vivió a cabo en la arena roberto paz y en este caso pues no me encuentro totalmente solo claro que no como siempre nos acompaña nuestro buen compañero el buen jos daniels cómo estás cómo te encuentras muy bien querido israel vale así es como comenzamos estamos listos para empezar con este gran evento saludamos a todos que nos acompañan a través de lucha libre selecónce y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta transmisión de navidad extrema la segunda parte de este evento y estamos en el en la batalla real royal rambo match por parte de la arena roberto paz en el luge y que más el luchador que gane en este royal rambo tendrá la oportunidad por un campeonato de la arena roberto paz esperamos que estos muchachos se esfuercen demasiado porque ahora sí que solamente por ahora sí que ellos tienen que definir su éxito y pues vaya a mí me gustaría verlos más de una ocasión pues ganar un campeonato de rey no solamente la arena roberto paz sino que de alguna otra arena y creo que así como tú lo comentas ya vemos cuatro luchadores que han iniciado esta misma noche y que más van a entrar cada dos minutos nuevo luchador dentro del cuadrilátero que estamos esperando más contrincantes ahora sí que estamos viendo cómo ingresa poder negro al cuadrilátero muy buen jos daniels ahí estamos viendo que llega con toda la actitud y así mismo en esta ocasión el que está impartiendo justicia es el mismísimo árabe el mismo árabe es el que pone la justicia dentro del cuadrilátero ya vemos pues ambos luchadores cómo se están enfrentando ya vamos tres de este lado vemos dos de este lado que es guerrero de la guerrero de también ahí vemos cómo se está enfrentando poder negro vemos a evil dragon varios luchadores que van a tener que tratarse de estar dentro del cuadrilátero y no ser eliminados así es aún todavía no inicia la eliminación hay que dejarlo en claro hasta que se terminen de subir todos los luchadores ya se la saben esas reglas es muy muy importante pero por si en todo caso si les si se les llegó a escapar pues ahora sí que ya lo saben yo creo que si inmediatamente vemos cómo ingresan esquina esquina de costa a costa viene con ese lazo inmediatamente también el mismo poder negro está cazando su rival el mil drago lo van a llevar y el primero que entra es mercurio el siguiente que entra en esta batalla real de robo más bien escribando el golpe lo tiene bien preparado tremendo raquetazo que acaba de dar ahí y vemos cómo el mil dragón de lado a lado tremendos ángulos diferentes estamos percatando lo sucedido así es como tan solo estamos viendo muy bien joss daniels como tan solo mercurio acaba de ingresar al cuadrilátero este joven talento que anteriormente lo habíamos visto en la arena en la arena nueva santa maría y pues ahora sí que está llegando aquí a la arena roberto paz y está llegando a la arena roberto paz este luchador que hemos visto pues nada más y menos en san martín de los flores pero vemos cómo esquiva el golpe y lo tiene el mismo mercurio tiene tremenda hot slim que lo acaba de culminar también tiene para el contrincante creo que ahora sí está viendo una tremenda guerra dentro de la terro así es muy buenos danos pero espera porque ahora sí que nos están avisando nos están avisando que viene un nuevo luchador arribando al cuadrilátero y ven nomás ahora sí que nada más y menos muy bien joss daniels esto se está poniendo muy interesante está muy interesante y el que va ingresando parece que es el mismo compañero que va ingresando este luchador que viene con todo viene que con toda la energía claro que sí estamos viendo cómo está aportando ese esos colores llamativos llamativos perdón me recuerda un poco como a esto de 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 spider man no sé tú joss daniels con esto que se vivió anteriormente en diciembre del año pasado la película no way home y claro que sí como tú lo comentas te recuerda pues el personaje que está aportando este luchador y que más aquí ya vemos luchadores que están dentro poder negro el mismo tauro también tenemos a luchadores como nada sin menos pues que están y nos tenemos también a guerrero infernal ya tenemos al contrincantes que están dentro del cuadrilátero y ahora están ingresando el mismo sobre ahí estamos viendo cómo ingresa su beck ahora sí que les está demostrando de dónde viene de qué está hecho este integrante de los pastores del infierno que hoy en ya está ahora sí que más que nunca en la arena roberto paz y así es como tan solo estamos viendo que se están impartiendo impartiendo los golpes impartiendo la lucha ve nomás como tan solo poder negro acaba de ser sometido porque lo están llevando de costa a costa de esquina a esquina así mismo estamos viendo cómo tan solo lo eleva y tan solo lo está eliminando y así es como tan solo lo sacó del cuadrilátero lo acaba de sacar del cuadrilátero inmediatamente sobe va a imponer a que recordar que este luchador que ha sido parte de los pastores del infierno en la arena tonalteca que tiene muchas alianzas con varios rivales inmediatamente tiene su contrincante sobre la lona es llevado de la esquina ahí lo tiene pues nada más y menos son los únicos luchadores que han quedado dentro del cuadrilátero vamos a esperar más contrincante y está llegando abadón a la salvación del mismo sobeck y creo que ahora sí se la va a ver muy difícil el contrincante de estos luchadores pasa el rodillazo que le claman y ahora sí también tremendos patadas del mismo abadón estamos viendo cómo abadón está ingresando al cuadrilátero con estos colores llamativos a este rojinegro ni seguro le va al atlas igual como yo ojos daniels lo más seguro pero estamos viendo cómo se está llevando las acciones abadón le está demostrando tremenda bofetada que le acaba de plantar sobre clase segunda dándole esas patadas en cascada y lo acaban de eliminar ahora si vemos la eliminación tan tan perjudicada que ha sido por parte de ese contrincante ahora si abadón y amigos a ver se han quedado totalmente solos dentro del cuadrilátero para tener que esperar que entre los siguientes contrincantes sobre esta batalla real la oportunidad nada sin menos por un campeonato de la arena roberto paz que más por un campeonato rudo y ahí viene danger esquivando los golpes viene inmediatamente llevándose con la escalita al cielo al mismo abadón tremendo giro con tdt hacia el abadón lo retiene con esa tremenda patada de filomena danger viene inspirado el bala al parecer al parecer venía bastante inspirado ojos daniels pero tan solo abadón lo acaba de frenar y así es como tan solo sobeck le está haciendo segunda lo está pisoteando con ese estilo de jarabe tapatío lo están llevando con ese juego de cuerdas la cámara no enfoca pero así es como tan solo lo elevan lo depositan y le abren el compás le dan una patada en la parte de la espalda mandamos un saludo para torta luchos que dice buena transmisión que están dando el arena roberto paz creo que sí ahora sí que estamos transmitiendo estamos trayendo lo mejor de lo mejor de aquí de guadalajara jalisco y también parte de tonalaca en este caso la arena tonal teca se está haciendo notar y estamos viendo como acaba de ser eliminado así de fácil jos daniels el mismo danger dígate que estos dos luchadores han sido buena tregua entre ellos pero ahora van a tener que enfrentar al mismo pantera occidente lo están cazando como que si fuera una presa ahora sí esquivan el mismo pantera occidente lo llevan hacia la lona creo que pantera occidente si no viene otro luchador por parte de los de los mismos camerinos creo que van a quedarse los dos en enfrentarse al último de esta batalla real de royal rambo más por la oportunidad de un campeonato y que más pantera occidente va a tenerse que mantenerse dentro de este cuadrilátero de tres de tres cuerdas así es porque estamos viendo de jos daniels como tan solo puede ser eliminado ahí está amenazando el mismo pantera occidente amenaza amenaza con eliminarlo como tan solo detiene y ve nomás acaba de eliminar a los dos que impresionante que impresionante lo que vamos de ver pantera occidente se acaba de eliminar a todos luchadores y creo que ahora sí pantera occidente será la oportunidad pero está llegando príncipe dragón este luchador que lo vimos en el arena jalisco tremenda agilidad y habilidad que tiene para tener que enfrentar pasa un peso completo como es el pantera occidente ahí estamos viendo como tan solo lo está sorprendiendo con esas patadas pero con esas tijeras príncipe dragón lo recibe con esa con esa filomena lo tiene el cuadrilátero y en el esquinero lo pasa de costa a costa de esquina a esquina así es como tan solo lo está llevando lo lleva una vez más al centro del cuadrilátero esos patadas al estilo de canguro y ve nomás como tan solo príncipe dragón está dominando está demostrando de dónde viene y de qué está hecho impresionante lo que estamos viendo no hay cavidad sobre este lugar estamos desmenuzando todos luchadores de los vestidores en esta batalla real donde vemos como pantera occidente lleva entre el mismo luchador castigo tras castigo y va llegando el ex luchador de la arena coliseo bajara el mismo amperaje en la siguiente oportunidad la siguiente entrada hacia el mismo pantera occidente ahí estamos viendo que ingresa amperaje como tú lo comentabas este muchacho que viene de la ciudad de méxico que viene del consejo pues ahora sí que está arribando está llegando aquí y al parecer está sorprendiendo al mismo pantera occidente pantera occidente no tuvo oportunidad amperaje está tomando altura ahí en el esquinero camina por las cuerdas lo sorprende con enganche lo está llevando del otro lado del cuadrilátero al parecer amperaje no tiene no tiene quien lo detenga la amenaza del mismo príncipe dragón esto se está amenazando porque vemos tres luchadores y todavía falta por ingresar más luchadores busca el suplex alemán lo lleva hacia la luna lo ha impactado duramente príncipe dragón al mismo amperaje y qué va a suceder vamos a ver que ahora tienen que eliminar rápido Israel Bala porque claro va a seguir entrando más y más y más y eso no va a acabar con los luchadores y ve nomás jose Daniels como tan solo está ingresando príncipe ángel ahora sí que tenemos dos príncipes arriba del cuadrilátero dos príncipes ya hemos visto este duelo vamos a ver el duelo impresionante entre estos luchadores amperaje está retando a príncipe el príncipe ángel lo lleva con ese tremendo codazo el mismo amperaje está dominando el público encantando el mismo aficionados el nombre de amperaje vamos a ver el duelo de raquetazos escuchan el sonido el raquetazo del mismo amperaje lo acaba de impactar gran historia la lucha libre del mismo amperaje por parte de su dinastía la familia del mismo amperaje vamos a ver cómo lleva hacia la luna lo acaba de impactar y vamos a ver cómo ambos están de diferentes ángel los están enfrentando estos cuatro luchadores y lo van a eliminar que eliminación pero que descuido tan solo se descuido de su misma sombra le dio la espalda al público hacia sus contrincantes y esto es lo que pasó porque porque estamos viendo que el pantallero de occidente acaba de recibir esa tremenda filomena de compadres así como tan solo dos príncipes se acaban de aliar lo tienen lo están elevando para llevarlo con ese movimiento que tan solo lo acaba de sacar de órbita y al parecer pantero de occidente está siendo amenazado con esas patadas al estilo de canguro para poder eliminarlo se han quedado dos príncipes y el mismo pantallero de occidente vemos cómo el príncipe dragón lleva hacia el mismo pantallero de occidente con ese lazo viene la oportunidad del príncipe ángel el querido irreal bala impresionante sobre esta batalla real ya quiero ver si entre esos tres luchadores quién va a tener la oportunidad para un campeonato de la reina roberto paz rudo en oluje azteca en oluje crucero también de la reina roberto paz que más un juego de sánchez saludos desde ciudad guzmán jalisco un saludo y un fuerte abrazo muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo a todas las personas que nos están acompañando y ven nomás como tan solo estamos viendo arriba el cuadrilátero el mismo príncipe dragón príncipe ángel pero pantero accidente está llegando para impartir impartir golpes para decirles cómo se hacen las cosas lo acaba de esquivar juegos cuerdas lo recibo con este lazo doble que los acaba de derribar a los dos y tan solo no saben ellos no saben estos príncipes no saben qué es lo que los acaba de arrollar buena mención la que tú haces querido real balos los acaba de arrollar mientras vemos como pantera occidente acaba de atribillar a estos luchadores vamos a ver cómo lo lleva al mismo pantera occidente hacia el príncipe dragón saca de bandera para el mismo pantera occidente lo retiene con tremendo derechazo viene para el mismo príncipe ángel tremendas patadas de canguro wow eliminaciones justa para pantera occidente ahora sé que esta situación se está pues se está poniendo perdón muy interesante porque son dos príncipes estamos hablando estos jóvenes talentos de aquí de guadalajara jalisco que es que tienen pues ahora sí una preparación bastante sólida esos muchachos que durante mucho tiempo han entrenado han destacado en lo que hace pues ahora sí que vamos a ver quién va a ser elegido para próximamente poder participar en un campeonato os gormar harías dice excelente transmisión saludo de parte del cuñado un saludo por parte del cuñado que nos está viendo muchísimas gracias también joder sánchez invitación para este 15 de enero en ciudad guzmán taurus psicosis místesis y laredo aquí y está bastante bien en invitación o podemos ir o genial muchísimas gracias yo por momento escuché que que no sé escuché otra cosa pero yo dije ay qué buen cartel y creo que sí estaremos ahí presentes vemos como la de raquetazo príncipe ángel a príncipe dragón los duelos de entre de dos príncipes brinca por encima su oponente tremendo tremendo juego de cuerdas por parte de príncipe ángel la dominación con entre tremendas pinzas hasta príncipe dragón estamos viendo como la situación se está poniendo bastante candente jos daniels como tan solo lo acaba de dar con ese saque de bandera pero no se lo esperaba lo recibe con esa gota slip está tomando altura y lo estamos viendo en el comentar así es como tan solo el camarógrafo se queda pero lo está llevando con ese suplex armón y ve nomás como tan solo lo está preparando para poder culminarlo y lo va a culminar con ese mortal hacia atrás el conteo tres uno dos se resiste lo bota nada nada porque tan solo esto se está poniendo como anteriormente lo decía bastante candente estos luchadores todavía les hace falta pues ahora sí que darlo todo y claro que lo están dando pero así mismo estamos viendo que están esquivando lo está recibiendo con ese estilo de changuito ahí lo tiene inicia el conteo que dice uno dos y nada acá recordar a los aficionados que nos encontramos en el chat en vivo ayudan a su comentar desde qué lugar están viendo esta transmisión desde qué colonia desde qué municipio desde qué estado desde qué lugar nos están viendo ayudan a su comentar seguimos en el chat en vivo activo muchísimas gracias los danos por tus palabras y ven nomás como tan solo estamos continuando con esta lucha lo recibo con ese raquetazo príncipe dragón al parecer lo quiere culminar y al parecer lo va a hacer se está poniendo se está poniendo de modo para poder culminarlo ahí estamos viendo desde la cámara panorámica como le está preparando ahí lo tiene pero ven nomás con ese estilo de casita que lo acaba de sorprender 1 2 y 3 damas y caballeros lo están viendo aquí es lo están viendo desde lucha libre sila y 11 como príncipe dragón se está llevando la victoria de esta noche gran oportunidad para príncipe dragón este luchador excelente que lo hemos visto tras la arena roberto paz en estos últimos años gran oportunidad que se ha ganado esta misma noche y que más esperaremos pues la oportunidad en cualquier lugar del príncipe dragón que vaya a retar no sé a un willy van de a un demencia a un demencia que tiene el campeonato master champion el campeonato rudo que tiene magnu el campeonato crucero que más por esos campeonatos tan excelentes que tiene la arena roberto paz en el lujo esperamos próximamente poder verlo a este muchacho que luche por sus sueños y sobre todo que luche por esos campeonatos por las cabelleras también por por la por las mismas máscaras pero pues bueno hoy por hoy pues como siempre ya lo han escuchado anteriormente los campeonatos las máscaras y las mismas cabelleras están para exponerse a que recordar los aficionados que tenemos la lucha de recuerdo hoy tendremos la lucha de recuerdo entre el 11 que la tengan un feliz fin de año y que el próximo año dios los llenos de bendiciones se los desea su amigo el pequeño celestial así es como comenzamos esta lucha de recuerdo entre el maravilla azteca en contra de fitzman juniors gran enfrentamiento en el 2000 2018 donde vemos fitzman juniors como está dominando a maravilla azteca haciéndole gestos en la cara 2018 año en donde en el cual pues era todo normal era bastante bello no había una pandemia que nos molestara hoy en día pues ahora sí que vamos a recordar y ahí estamos viendo ahí de aquí en la arena roberto paz portando una arena con colores muy llamativos y bastante claros y tremendos llamativos colores donde vemos maravilla azteca viene inmediatamente llevándolo con tremendas espaldas planas a fitzman juniors el conteo de tres este fitzman juniors que tiene una gran rivalidad con el mismo gotan que lo hemos visto que se iban a ajustar las máscaras y parece que no se dio nada durante la pandemia pero hoy vemos cómo lo llega con tremenda tablita maravilla azteca en posición de lucha el mismo fitzman juniors y maravilla azteca oye oye costan yo pienso que pues obviamente si le va a tener algo de miedo hasta el mismo gotan porque este muchacho está totalmente alocado está tremendamente alocado claro que sí el mismo gotan un luchador que hasta enfrentado el mismo rayman creo que no no le mide a su vida no 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 él no le importa él tan solo lo que quiere es que su contrincante sufra que su contrincante llore que pida piedad y pide piedad donde vemos ahora sí cómo lo lleva resistiendo a los castigos fitzman juniors a maravilla azteca vemos cómo maravilla azteca trata de zafarse de los movimientos tan especiales que está tratando de ejecutar fitzman juniors ahí lo vemos figura 4 hacia maravilla azteca fitzman juniors vemos cómo presiona duramente al candado hacia una maravilla azteca y fitzman juniors está siendo ahora sí sacrificado con ese movimiento ya veo contra ya veo ahí estamos viendo como maravilla azteca lo está que lo tiene lo tiene pero tan solo lo acaba de soltar fitzman juniors ahí lo tiene tiene lo está posicionando para poder castigarlo estamos posicionando con ese castigo estilo de pistola vemos cómo lo presiona durantemente con ese candado hacia el mismo maravilla azteca un saludo para todos sánchez que dice saludo de ciudad guzmán maricela cecilia ya estoy esperando con ansias la lucha lunatic extreme sobre dosis y crisis fan juniors ahora sí que no solamente somos ahora sí que no solamente somos dos personas hay muchísimas personas que están esperando la lucha super estelar y la lucha super estelar que sería sensacional esta arena roberto paz como todos los jueves pero por dificultades ten y se tuvo la transmisión este viernes pero vemos cómo maravilla azteca se sale con ese tremendo golpe que lo acaba de esquivar vemos cómo se estrella con fitzman juniors lo cual va a derribar fitzman juniors al mismo maravilla azteca brinca por encima de su oponente el mismo fitzman juniors también por encima de maravilla azteca tremendo túnel que acaba de ser y ahora sí tremenda posición entre ambos tremendo enganche que están haciendo entre ambos posicionados ahí tan solo estamos viendo que lo acaba de llevar a cabo así estamos viendo que esos muchachos están demostrando dónde vienen de qué están hechos y así es como continuamos con esta lucha continuamos con esta lucha un fitzman juniors que está demostrando su rudeza vemos cómo lo lleva con ese castigo a maravilla azteca lo vuelve a castigar en el estómago lo vuelve a lastimar pero bloquea con esa patada a fitzman juniors ahí lo tiene lo lleva una vez más al esquinero jos daniels lo recibe con ese raquetazo lo están llevando de costa a costa esquina esquina ve nomás como tan solo lo acaba de esquivar a tan solo lo acaba de lo acaba de hacer que se equivoque a sí mismo estamos viendo maravilla azteca que se recupera una vez más así va hacia las mismas cuerdas hacia el juego de cuerdas y lo sorprende con esas tijeras con esas tijeras lo acaba de presionar pero viene maravilla azteca va a volar lo acaba de engañar pero viene fitzman juniors lo va a topar inmediatamente busca inmediatamente esas tijeras pero qué está pasando y real bala qué pasa qué pasa tan solo lo está tomando y lo lleva hasta las sillas ve nomás como tan solo no estaba improvisando esto eso ahora sí que ya estaba muy planeado tan solo lo está llevando a las sillas y lo está preparando al parecer rápidamente ve nomás esos luchadores que están totalmente desquiciados no les importa a la gente de la primera fila a los aficionados que pagaron su boleto normalmente ahora así que se va directo hacia ahora sí que si él dice aquí es hoy y de aquí soy y no se suelta claro que sí como tú lo comentas gran resumen de esta lucha de dos mil dieciocho entre maravilla azteca y fitzman juniors antes de empezar la lucha super estelar que usted está viendo en este título de este vídeo a través de lucha libre selecón se estamos más ansiosos que nada hay que esperar un momento al termino de esta lucha continuaremos con la siguiente lucha super estelar de esta noche y seguimos en el chat en vivo y muchísimas gracias todas las personas que se están conectando que se encuentran aquí en su página lucha libre selecón se pero bueno más como tan solos están impartiendo a los raquetazos ahí estamos viendo a fishman juniors que lo tiene tiene al mismo maravilla azteca lo está posición ven nomás como tan solo lo está llevando hasta la lona inicia el contó que dice 12 y casi casi número 3 casi número 3 el raquetazo de fishman juniors toma y daca ambos están requeteando con todo vemos pues esta rivalidad que lleva tiempo lo arriba con esa patada no más como tan solo lo está llevando una vez más hasta la lona utiliza las cuerdas no se prende con esas patadas en cascada ahora sí que nos viendo maravilla azteca como le está regresando el favor todo lo que le hizo suplex alemán que lo está llevando hasta la lona así estamos viendo cómo se está preparando se está preparando está preparando pero al parecer ahora sí que lo acaba de recibir con esas tijeras lo acaba de recibir con esas tijeras busca el vuelo vamos a ver si ese vuelo se va a hacer bien con este tremendo topes al menos busca el segundo vuelo y ahora está desquiciado maravilla azteca viene viene rápidamente está pidiendo permiso para volar permiso concedido así es como tan solo lo está llevando con esa donde está mortal hacia adelante ahí estamos viendo cómo se está llevando el desorden por los pasillos el caos la destrucción y tan solo él quiere ya agarrar a alguien y meterlo al refri y si creo que estos luchadores se están desbaratando todas las sillas de la roberto paz tremendo caos que estamos viendo lo va a llevar así pero ve nomás con daniel el público solamente se queda con el ojo cuadrado porque estamos viendo estamos hablando que estos luchadores aparte que no los vemos muy seguidos aquí en la arena roberto paz obviamente ahora sí que está bastante claro el ejemplo ahora sí que estamos viendo cómo lo está llevando de costa a costa de esquina a esquina ahí lo llevo una vez más se está preparando y rápidamente maravilla azteca lo sorprende con esas patadas hacia el mismo fishman junior y ve nomás cómo lo está llevando una vez más tremendo suplez que lo acaba de llevar directamente en el esquinero vamos a ver cómo maravilla azteca esquiva el golpe bien inmediatamente tremendas patas en canguro le acaba de agarrar las mismas piernas al mismo maravilla azteca tremenda figura cuatro que está posicionando ahí lo tiene real mala a punto de esto va a terminar esto va a terminar un saludo para ser gestada r y también amenaza negra junior muchísimas gracias y ve nomás como tan solo le está diciendo que si se rinde no se rinde tan solo no se rindió no más que estamos viendo como en este juego de cuerdas no más bond driver ahora sí que tan solo tan solo le está demostrando dónde viene de qué está hecho se está levantando maravilla azteca pero el público está más a favor del mismo del mismo fishman juniors tremenda buen driver que acaba de ser inmediatamente firman juniors tiene con esta taquetazo al mismo maravilla azteca trata de brincar pero parece que se tambalea tremenda hot slip que le acaba de ser maravilla azteca al mismo fin en uno va a volar y parece que le cortaron la misma aspiración a maravilla azteca tan solo decía que iba a volar pero ve nomás con ese saque de mantequilla ahí estamos viendo que lo estoy preparando y esta lucha se está poniendo bastante interesantes e jos daniels diga lo que sí con ese tremendo tdt que lo va a llevar hacia la lona lo ha impactado contra la lona el mismo maravilla azteca vemos como firman juniors está llevando su rival a su a su firma esta firma lo va a terminar con esta firma el mismo firman juniors y va a culminar el crucifico que está haciendo y rey bala ve nomás como tan solo lo está teniendo desde esa altura invertido claro que sí pero ve nomás como tan solo fishman juniors es el que acaba de pagar sus consecuencias acaba de acabar con sus consecuencias pero ahora sí fishman juniors no lo terminó con el crucifico pero lo va a terminar ahora sí hacia la lona creo que ahora sí vamos a ver el final el cate final la culminación sobre esta lucha y vamos a ver inmediatamente como firman juniors se pone con ese puente olímpico figura 4 tremenda inversión que está haciendo a él estamos viendo que le pregunta que si se rinde o no se rinde jos daniels al parecer está el público está bastante dividido pero ve nomás como tan solo se están repartiendo ya los ganadores ahora sí que esperamos próximamente poder verlos sí claro que sí parece que estamos viendo fishman juniors está ganando esta lucha de esta misma noche y vamos inmediatamente pues de la lucha super estelar querido real bala vamos a un comercial todos mis amigos y seguidores de esa gran página lucha libre select 11 y su amigo mascarita montoya les deseo lo mejor del mundo no solo hoy sino todos los días de su vida pasen esas fiestas bien chidote en compañía de todos seres queridos su familia sus amigos nos vemos pronto guadalajara besos en el nuevo globo y feliz navidad damas y caballeros ahora sí que estamos arrancando con las luchas super estelar de esta noche aquí en la arena roberto paz ve nomás como tan solo estamos viendo los de zona 23 arribando aquí a la arena roberto paz pero que si vemos como crisis son juniors hasta el mismo golden fly tratan dominar ambos parece que vemos la energía y la dinamita que se cargan estamos viendo que tan solo lo está sorprendiendo crisis son juniors cabe ser empujado venamos hacia el mismo golden fly vemos como tan solo lo acaban de sacar del cuadrilátero lo tiene lo tiene y lo quiere sacar del cuadrilátero crisis son juniors al mismo delirio pero stream fly el mismo moscow stream fly acaba de interrumpir con esa silla cada vez de aventarse una que otra vuelta que es lo que le pasa que pasa que pasa josaniels inmediatamente hay que recordar que esta lucha ya se había visto en el pasado inmediatamente vemos como estoy yendo a los pasillos de la arena cuidado con nuestro camarógrafo y vemos como el mismo camarógrafo le va a dar sillazo al mismo moscow fly ahora sí que le acaba de dar ese sillazo y le dijo ponte trucha porque si no te voy a pegar más fuerte creo que sí creo que hay que recordar que esta lucha no terminó bien la última vez ciudad de méxico en contra de guagajara se vio una lucha sanguinaria mientras la ciudad de méxico les ganaban a los de guagajara vamos a ver ahora cómo va a terminar ahora esta revancha de esta lucha pero ahora con el mismo moscow x-ray que es integrante de esta lucha pues ahora sé que está llegando está arribando al cuadrilátero jos daniels estamos viendo diferentes imágenes y ahora sí que nos quedamos sin palabras desde la cámara panorámica desde la cámara en mano y ahí estamos viendo como golden fly acaba de tomar una silla al parecer quiere quiere ver que el mismo colorado sufra todo el tiempo y vemos cómo está haciendo sufrir al mismo sobredosis al mismo sobredosis el mismo golden fly vemos como moscow x-ray lleva lleva don júnior en los mismos pasillos parece que el caos que estamos viendo vamos a ver como diferentes ángulos imágenes que nos traen a través de los compañeros de lucha libre selecón se gracias por acompañarnos en la transmisión a través de youtube y también de facebook sigan transmisiones en ambos lados tenemos contenido totalmente distinto en facebook y también en youtube también ayuda a suscribirse también como la en facebook muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y pues bueno ahora sí que muchas gracias por tus palabras por lo que acabas de mencionar y pues ahora sí que ya se les ha dado un contenido totalmente exclusivo en youtube lucha libre selecón y vemos inmediatamente como sobredosis está siendo golpeado y lo lleva con ese tremendo lazo en un delirio vemos ahora sí como la lucha se está viendo en otro lado de la cámara panorámica como golden fly está castigando a chris stone júnior no se pudo presentar a polo estrellas júnior pero tenemos en su lugar a chris stone júnior así es como tan solo estamos viendo jos danes que el cama la cámara panorámica casi se cae pero venga que no pasa nada porque estamos viendo desde este ángulo como tremenda paliza que es le están impartiendo en una paliza que le está invirtiendo golden fly la estrangulación hacia chris stone júnior trata de estrangularlo vemos la posición del mismo refri inmediatamente vamos a ver qué va a suceder sobre dos y viene la salvación de este muchacho que le gusta cambiar de look rápidamente y como tú lo comentas sus danes anteriormente ya lo habíamos visto con diferente tinte también ramiro ramírez ramón ramírez dice saludos a todos desde usa jersey a caray como como un saludo ramón ramírez a todos de usa jersey y creo que sí la verdad no sé dónde sea eso ahora sí que buenos daniels ahí estamos viendo cómo estamos continuando con esta lucha con la lucha súper estelar de esta noche estamos viendo que le está dando unos buenos raquetazos pero al parecer no es suficiente por parte delirio delirio ahí estamos viendo como golden fly ingresa al cuadrilátero para hacerle segunda y lo pasan de costa a costa esquina esquina y lo acaba de taclar como si lo acabó acabaran de arrollar y lo acaba de taclar inmediatamente como tras tremendas patadas de lonatex flip este hombre que ha retado a golden fly en arena tonatecas que lo veremos que había contra caballera entre el nuevo golden fly pero acá con tremendas pinzas ahora sí y qué va a suceder ahí estamos viendo que está solo sale con ese tope de hilo el rey llega sobredosis con esas con ese sillazo esto se salió de control con daniel porque cada quien acaba de agarrar de agarrar su pareja perdón y agarrar su pareja vemos cada quien ha agarrado su compañero el modelo libre es estrellado por un arte extreme lunate extreme que retó al mino golden fly a black golden caballera contra caballera y oficialmente se ha firmado la lucha entre golden fly y lunate extreme es cierto es cierto ahora sí que se me ha olvidado por unos instantes y pues ahora sí que hay que estar pendientes porque buenas luchas se van a venir para este mes de enero y pues sobre todo para todo este año y también un saludo para roberto arevalo zaragorza garcía que nos está viendo ramón ramírez dice es la tusanía a cara y la tusanía me recuerda algo así como como la rosalía creo que sí creer del bala tremenda transmisión que estamos viendo en nuestro camarógrafo parece que está un poquito pues sacado de onda en esta lucha creo que se ha agarrado del mismo poste vemos como que es esto júnior está castigando mosquets fly con esa silla lo va a rematar con esa silla y lo remata duramente hacia duramente la espalda al mismo mosquets fly ahora sí que es el mismo mosco no se lo esperaba que este muchacho este joven de guadalajara de guadalajara jalisco perdón llegar a impresionar al mismo mosco y como tú lo comentas estamos viendo como las personas se han levantado de sus mismas sillas para ver pues esta lucha que se ha salido de control y sí sí claro que sí ahí estamos viendo jose ángeles como tan solo sobre dosis acaba de subir al mismo golden fly pero esto no se está acabando claro que no todavía falta más todavía falta más vemos como ahora sí lo de la ciudad de méxico zona 23 están dominando el dominio sobre esta lucha raquetazo duramente que llena sobre dosis lo impacta ahora sí lo acaba de impactar ahí lo tiene lo está llevando con ese juego de cuerdas al parecer no logran no logran entender incluso no intentan convencerlos pero ahora sí que estamos viendo el público tan solo se queda observar como por parte de la zona 23 están mostrando dónde vienen y de qué están hechos un saludo para la vanesa vázquez que nos acompaña ramón ramírez dice es barrio fino de puro rudo y a claro que sí puro barrio rudo barrio fino claro que sí ahora sí que estamos viendo como delirio se está recuperando está ingresando una vez más arriba el cuadrilátero anteriormente lo habíamos visto pero tan solo pequeños guiños aquí dice griselda garcía dice un saludo desde tepito la mejor el mejor barrio de la ciudad de méxico hoy yo 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 y ahora sí que pues bueno muchísimas gracias ahora sí que estamos viendo cómo lo están llevando a este muchacho delirio el mismo del guanatos hardcore cruz lo acaban de recibir con ese lazo y claro que sí como un vuelo para poder recibirlo una vez más a ramón ramírez que raquetazo que le acaba de dar claro que sí que raquetazo hacia el modo delirio vemos como sobre dos y cristo en junio y lunate extreme están dominando a los contrincantes una vez más a los de guajara jalisco ambos se han puesto bien de acuerdo en la buena combinación entre ambos ahora sí hijos danes estamos viendo que lo está preparando al parecer lo ya va a llevar y ya lo quiere culminar y sí creo que ha llegado el maestro de la lucha extrema de calidad este hombre que lo vimos en también en gcw hemos visto en diferentes promociones al mosco es la luchador que lo hemos visto que se enfrentó en su momento al mismo ver se enfrentó también al mismo por lo vamos a ver cómo viene inmediatamente hacia crisis son julio y vemos cómo esquiva el mosco es la tremenda sacradilla para crisis tan junio inmediatamente tremenda patada que lo acaba de impactar hacia crisis tan junio ahora sí hijos danes esto se está poniendo bastante interesante inicia el conteo que dice 1 2 3 esto es impresionable jose danes pero así es como tan solo estamos viendo que está recuperando después de todos los golpes que le acaba de dar la vida se tiene que recuperar y lo que sí cae de bandera para el mismo crisis son junio tremenda golpe para el mismo mosco es la tremenda combinación parece que se perdió crisis son junio escalerita al cielo busca tremendas pinzas para mosco es la crisis son junio listo para volar y esto va a volar y también viene pero tan solo nos acaba de engañar ese muchacho que es totalmente un forzante pero sí mismo esto no se puede acabar así porque va a ver un sac en un saque de mensaje a calos exótico no está viendo daniel arzó arce alón también está bien transmisión ramón ramírez dice saludos a te pito barrio fino también tremendo barrio que nos está acompañando este esta noche los danes y sobre todo a la gente de te pito puro fino y como tú lo comentabas este lunati extreme que en su momento una rivalidad también con lunati yo también tuvo pues que los lunatis también lunati extreme lunati fly lunati yo los tres lunatis los vimos en su momento en la ciudad de méxico solamente hemos visto hoy en día nada más a dos lunati lunati fly lunati extreme lunati yo se ha desaparecido vemos como delirio lleva al mismo lunati extreme lo detiene con ese raquetazo inmediatamente brinca por encima del esquinero tremendo dominio de cuerdas y parece que está a favor de las cuerdas tremendo enganche parece parece ahora sí el delirio parece parece ya lo quiere culminar lo está preparando jos daniels tan solo lo está llevando lo lo está preparando pero no se deja ahora sí que como dirían hay que tener cuidado hasta con la comida que nosotros cuando andamos jugando jugando ve nomás jos daniels lo acaba de impresionar lo tiene pero no lo tiene delirio así es como lo recibe con este lazo y de rael bala lo ha impactado muy bien el no delirio claro que sí la altura no es todo también vemos como trae domino sobredosis este cabeza de zanahoria perdón con todo respeto el mismo sobredosis hacia golden fly ahora sí que se está preparando jos daniels pero ve nomás como tan solo está esperando como que el relevo no tú no sé tú y está buscando el relevo pero sobredosis se ha salido de control parece que está recordando los viejos tiempos en la zona 23 vamos a ver inmediatamente como le da el raquetazo sobredosis está tratando de buscar el mejor dolor para el mismo golden fly inmediatamente ahí lo va a sacar el dolor duramente hacia el golden fly lo tambalea ahora sí que pobrecito de él del mismo golden fly pero pues ahora sí que bien que se lo merece jos daniels estamos viendo con ese juego de cuerdas lo está llevando lo está preparando ahora sí que le va al pie y si hay un tubo o algo pues ya te la sabes si si como tú lo comentas tremendas pinzas que ha sacado golden fly a sobredosis y va a volar y va a volar creo que lo engañó no lo encontró tremendo raquetazo que lo tiene ahí lo va a sentar en esa silla está preparando el mismo sobredosis ahora sí se va a descontrolar tremendo zambombazo que vamos a ver ahora sí el descontrol de sobredosis va a volar y real bola sale 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 pero te espera porque tan solo salió deslizó como mantequilla pero cumplió con su objetivo dándole tremenda bofetada wow 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 espera espera todos los danes porque ahora sí que eso se está poniendo muy interesante al parecer lo va a culminar lo está preparando damas y cabelleros así es como tan solo lo derriba inicia el conto que dice uno dos y número tres ahí lo tienen damas y cabelleros aquí tienen los ganadores de esta noche tremenda espía tremenda lanza de delirio que impactó al lunatic stream vemos como moscow fly está tratando de llevar a de regreso al cuadrilátero a sus compañeros al mismo golden fly al mismo delirio tremenda noche que acabo de vivir esta noche de la arena roberto paz y ustedes no se pierdan la transmisión este domingo de la arena guadalajara que tenemos la batalla real del royal rambo match una vez más de la arena guadalajara la oportunidad por el campeonato peso completo de la arena gdl vamos a escuchar las voces del mismo moscow x-line y 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 por reconocer el trabajo de los jóvenes que vienen desde México y vienen a partirse el alma. Yo creo que se merecen un aplauso y más. Muchas gracias, Feliz Navidad. Y gracias por la moneda que avientan, el billete celular, lo que avienten es algo simbólico, yo sé que lo avientan de corazón. Y muchas gracias a estos jóvenes poco a poco van a ir creciendo. Gracias. Pues bueno gente, ahora sí. La voz más campeona de Guadalajara, la voz de la arena, Roberto Paz. Román el Pollo os queda para desearles a toda la gente que sigue la página Lucha Select 11, una feliz Navidad y próspero año 2022. Que se la pasen muy a gusto con toda su familia, les mando un abrazo de su amigo Román el Pollo os queda, la voz más campeona de la lucha libre. Pues bueno gente, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión de Lucha Libre Select 11, pues vamos a pasar a los últimos comentarios. Muchísimas gracias, ahí tenemos por parte Ramón Ramírez, que dice saludos a Tepito Barrio Fino, también que nos acompaña, ay ya lo habíamos leído anteriormente, pero ahí nos está viendo que dice, muy buena lucha, claro que sí viejo, porque tenemos aquí de Lucha Libre de aquí de Guadalajara, Arena Roberto Paz, pero pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que se encontraron aquí, ya se la saben, nos estaríamos viendo próximamente este domingo en la tarde para poder revivir los momentos de la Arena GDL, y pues bueno, muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.